Criza la persona, pulga, pa' la mano arriba, cha' pa'lmada cha' pa'lmada, cha' pa'lmada, cha' pa'lmada Oh, no, 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 oh, no ¿Qué tienes, qué escucho? O slow, ooh, o slow Escúchame, O slow Calera, Neverace Yragantelada sabes que lo nuestro es solo una aventura Que tú no sabes quién es tú Cuando puedo negar en la cama, eres como ninguna Luna, pero cuando teníamos tú y yo, pero eso me daría el fiel ozón Después estuvo casado esa noche, te di lo que nunca nadie te vio Y eso tú estás bien, si te gustó lo que hicimos ayer No andas comentando por el país, que mi no me anda reclamando Que eso no te vio a tu país, ayer, ayer Si te gustó lo que hicimos ayer, no andas comentando por el país Que mi novia me anda reclamando, que esa noche le fui fiel Pero es una salud toda, la cual queda con todo Los hombres que les notas están perdidos en tu zona Por el peido todo muerto, que la pinta y toda Me juró tirar el pecho y yo, una copa bola Tick-tack, tick-tack, ya comenta y saca la cor Tick-tack, tick-tack, quizás tu fe se enterrazo Tick-tack, tick-tack, con datos que digan en este corte y necesito Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Y tengo todo lo que hicimos ayer No andas comentando por el país Que mi novia anda reclamando, que esa noche le fui fiel Y ha estado bien, si te gustó lo que hicimos ayer No andas comentando por el país Que mi novia anda reclamando, que esa noche le fui fiel Go, 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 go No andas comentando por el país, que esa noche le fui fiel Sin momentos rango, sin momentos rango Se te quiere hacer por eso Eso fue cao bien Si te gustó lo que hicimos ya bien Volando a comentar con el Face Te pido y a la regla Todas esas noches en el fuiste Si no está bien Si te gustó lo que hicimos ya bien Volando a comentar con el Face Te pido y a la regla Todas esas noches en el fuiste ¡Oh, oh, 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 oh! Si no quiero decirlo Para que se te quede como alquil ¡Apúrate! Que estoy a dioso Vamos a la cama echar otra montaña Volando a comentar con el amor Y yo te pido y me voy a dejar de verlo ¿Y qué? Por eso ha pasado esta noche Te digo que nunca nadie se rompió Si no sabes caer Si te gustó lo que hicimos ayer Volando a comentar con el Face Te pido y a la regla Te pido y a la regla Pero es para que se te quede como alquil Y más bien, y me gustó lo que hicimos ayer No andas comentando con el tex El vino de andar rejando Y ya le fui bien ¡Viva la comentario! 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 Si te gustó lo que hicimos ayer, no lo andes comentando por el fin. Pero mi novia está reclamando que esa noche le fui querido.